En este inicio del tercer mes del año, la capital del país, desde muy tempranas horas de la mañana, fue protagonista de diversas protestas, iniciando con las manifestaciones del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, sumando hoy tres días en asambleas informativas. La vicepresidenta de esta entidad, la licenciada Sara Borjas, detalla que no han sido escuchadas sus peticiones y mañana convocan para que se movilicen todas las enfermeras del gremio a la capital. Y de ser posible, se verán en la obligación de abandonar las salas de cuidados intensivos. Nos ha quedado debiendo, algunas de las colegas, incremento salarial y el reajuste a la base salarial. Y para eso ellos dicen que no tienen presupuesto y que además no les corresponde. ¿Tendrán con estas asambleas informativas o las van a intensificar? Vamos a intensificar las medidas. La asamblea está presente para poder darle alineamiento a la Junta Directiva. Otra protesta se dio en las afueras del Ministerio Público, donde campesinos del Bajo Aguán llegaron para exigirse esclarezca la muerte violenta de sus compatriotas. Así lo indica Johnny Rivas, vocero de la Plataforma Agraria de este sector. ¿Quién se refiere al número de campesinos que han perdido la vida? Desde el 2010 a la fecha tenemos alrededor de 200 compañeros y compañeras asesinadas. En los últimos dos meses tenemos seis compañeros que cuatro de ellos tenían medidas cautelares del mecanismo de protección. Por varios días consecutivos, el personal que labora en el Ministerio Público sigue exigiendo su aumento salarial. La fiscal Elqui Alvarado especifica las acciones que tomarán, ya que no han sido escuchadas. Van a seguir las medidas de presión y después se dijo que hasta hoy a las dos de la tarde. Entonces, si él no nos va a dar una respuesta, pues vamos a tener que tomar medidas de presión mucho más fuertes. Nos trasladamos hasta la Secretaría de Salud, en donde pobladores de la Ciudad del Progreso presentaron algunas exigencias. Leslie Castro comparte cuáles son sus demandas. Andamos solicitando lo que es la renuncia irrevocable del doctor Edgardo Humberto Murcia Carpio. ¿Por qué están pidiendo la institución? Ya que él es una persona ineficiente en su trabajo y lastimosamente una de nuestras compañeras, pues la madre sufrió lo que fue la pérdida de una de sus piernas. Este fue el transcurrir del día en la capital del país, donde hoy se cierra la jornada con diversas manifestaciones. Y para mañana se espera que continúen estos grupos que están dispuestos a seguir en las calles hasta ser escuchados y obtener respuestas favorables. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.